¡Hola a todos mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Picuris en un nuevo video señores y hoy vamos a analizar todo lo que sucedió en el live stream presentando el multijugador del Call of Duty Ghosts. Para comenzar les quiero comentar a todos ustedes que este juego sale el 5 de noviembre del 2013 y ha confirmado. Y pues nos presentaron algunos detalles de algunas cosas interesantes en el live stream. Primero que nada, la nueva entrega de esta serie, de esta saga, va a contar con escenarios más amplios, destruibles, sus personajes van a ser 100% customizables, aparte también va a haber perros en el multijugador, no sé cómo vayan a implementar esto, no se vio mucho de eso o al menos yo no lo vi. También tiene un tema de Eminem en el trailer oficial como ustedes pueden haberlo visto, está más que seguro que ya lo vieron. Los escenarios como les dije ya son más amplios, las stacks se compartirán entre la generación actual y las que llegan en noviembre. Dice aquí solo será necesario cargar el perfil de multi de Call of Duty Ghosts funcionando a 60 FPS tanto en las máquinas actuales como en las plataformas de nueva generación. ¿Qué más les puedo comentar señores? También dice que van a incorporar la clase, una nueva clase llamada Marksman Rifle con toques de francotirador y con doble mirilla. Dice que han cambiado la forma en la que se comportan las armas y cómo suenan también. Eso es lo que indican la gente de Infinity War. Llegan los de Squad Points que permitirán desbloquear armas y avanzar. Se confirman nuevos modos de juego como Kraken incluye una cuenta atrás en la que nos lleva a matar enemigos antes de que se acabe el tiempo o nuestro personaje explotará. También se viene Search and Rescue, no sé cómo se pronuncia, que permite revivir personajes de nuestro equipo cazando su tag o anular si lo pilla el enemigo. También dice por aquí Infinity War. También ha confirmado el modo Squad que te permite jugar tanto en cooperativo como en solitario. Sistemas que incluyen varios modos de juego como War Game y que permite que creemos nuestro propio escuadrón de soldados. Este modo crea una experiencia de juego completamente nueva en la licencia de Call of Duty. ¿Qué más nos cuenta? Infinity War trabaja además en mapas dinámicos que evolucionan durante la partida y modifican la partida en tiempo real. También las versiones de PlayStation 3 y Xbox 60 no recortarán contenido en comparación a las máquinas de nueva generación. Call of Duty Ghost tendrá su propia red social, es algo que también sacaron en el livestream al estilo élite pero con notables mejoras y perfiles compartidos entre la presente generación y la inminente. Bastará con cargar un perfil del jugador para tener todos los datos. Estas aplicaciones son para móviles, tabletas, etc. La aplicación permite tanto conectar con amigos como realizar cambios en las partidas durante el modo Squad. Cambios que se podrán aplicar sobre la marcha. Estamos jugando y podemos aplicar todos estos tipos de cambios, usando el móvil o la tableta. Otra de las mejoras es el Clan Wars, una experiencia móvil que se integra por completo en el multijugador. Cada enemigo y experiencia que ganemos de manera independiente en el multijugador tendrán efectos positivos sobre el clan. Las interacciones con la segunda pantalla hace que Call of Duty alcance un nuevo nivel. Es lo que asegura la gente de Infinity Wars. Finalmente Activision ha confirmado que Call of Duty Ghost tendrá Season Pass y que éste será intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto cabritas? Que si ustedes compraron para su Xbox 360 o para su PlayStation 3 tendrán los mismos contenidos tanto para la Xbox One o para la PlayStation 4 cuando salgan estas nuevas consolas. Tampoco faltará este año las ediciones especiales del Call of Duty. La Hardened Edition que tendrá un costo de 120 dólares en Estados Unidos y que nos trae un nuevo mapa exclusivo. Free Fall, la banda sonora exclusiva igual y original. Nos trae un nuevo como emblema, un fondo de pantalla para nuestro juego o para nuestro personaje. Un libro de arte, lógicamente el juego en una caja metálica bastante bonita. Esto nos cuesta ciento... Ah y también una pulsera como un estilo de pulsera. Esto nos cuesta 120 dólares. Y la edición Prestige contiene lo antes mencionado y también lo único diferente que nos incluye es una cámara de video táctica que graba a 1080p. Este tiene un costo de 200 dólares en Estados Unidos. ¿Qué más cabritas? Me gustó mucho lo que van a implementar personajes femeninos. Pues esto para las chicas gamers que gozan del Call of Duty, pues van a tener ya un personaje que ellas pueden sentirse muy identificadas con ellos. También lo que me sorprendió bastante es al final del tráiler, como pueden ver o pueden observar en sus pantallas, este... El momento que se desliza el soldado este como que desaparece, como que fuera un fantasma de ahí, yo creo que es el nombre. También vuelve el Juggernaut, pero se le ve un poco con un poquito más de movilidad. No se le ve tan lento como en el Modern Warfare 3. Y vamos a ver, nos toca esperar hasta noviembre a los amantes del COD que nos trae y que nos depara este nuevo juego. Nada más cabritas, espero que les haya gustado este resumen, este trabajo para todos ustedes y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, gamers del mundo. Hasta la próxima. Adiós.